Carcelero Tatuado la piel del más fiel Porque nunca él tuvo un amor Que lo quiera y lo bese mejor Porque nunca él tuvo un amor Que lo bese y lo quiera mejor No dejo de pensar Que el viento ahora brillan Las llaves de una puerta que ya está Abierta de par en par Piedras de la cárcel que nos tapa el sol Tiene miedo el carcelero de nuestro amor Y la luna que avanza en la broma Ha tatuado la piel del más fiel Porque nunca él tuvo un amor Que lo quiera y lo bese mejor Porque nunca él tuvo un amor Que lo bese y lo quiera mejor No dejo de pensar Que estoy ardiendo en el mismo lugar Que el viento ahora brillan Las llaves de una puerta que ya está No, no dejo de pensar Que estoy ardiendo en el mismo lugar Que el viento ahora brillan Que el viento ahora brillan Las llaves de una puerta que ya está Abierta de par en par Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey, ah ¡Gracias!